Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo coche de Fórmula 1 de Red Bull, el RB19 que como sabemos es el coche que ha presentado hoy día 3 de febrero el equipo Red Bull Racing que como sabemos es el defensor del campeonato tanto de pilotos de la mano de Max Verstappen como de constructores y bueno, como sabemos también se anunció al mismo tiempo que Red Bull Racing a partir del año 2026 montará unidades de potencia marca Ford y esto marca obviamente el regreso de la marca automotriz multinacional norteamericana a la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, también vuelvo a destacar que yo ya estoy anhelando a que Max Verstappen obtenga su tercer título para esta temporada 2023 para que sea así el cuarto, la era moderna de la Fórmula 1 en igualar a grandes leyendas tales como al brasilero Irton Senna, al austríaco Nicky Lauda también a otras leyendas como el australiano Jack Brabham, al escocés Jackie Stewart y por supuesto su suegro Nelson Piquet y bueno, y además quiero que Verstappen también aparte de eso sea el cuarto de la era moderna en la Fórmula 1 en lograr este éxito solamente por detrás de leyendas como Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton y bueno, pero ahora sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes del nuevo coche de Fórmula 1 del equipo Red Bull Racing bueno, acá podemos ver precisamente al monoplaza visto de frente y desde el costado derecho y podemos ver que posee el número 1 de su piloto estrella, o sea el neerlandés Max Verstappen y bueno, y acá podemos ver al coche recién revelándose podemos ver que tiene como fondo, podemos ver que tiene pirotecnia de fondo como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos ver en nomenclaturas digitales el nombre de este nuevo monoplaza y bueno, y acá podemos ver en detalle como es este nuevo monoplaza del equipo misilado Milton Kinsey y bueno, acá podemos ver que en los laterales de sus, podemos ver precisamente que está el logo de Oracle precisamente, podemos ver que está el logo de Oracle en sus tomas de aire laterales como ustedes pueden apreciar y podemos ver que ya no es auspiciado por Citrix, ahora es auspiciado por una empresa llamada Rocks como ustedes pueden apreciar y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo precisamente en fondo blanco, visto desde el costado izquierdo y podemos ver, bueno, podemos ver que claramente también tiene el logo de Honda podemos ver que Honda vuelve a tener presencia en Red Bull Racing precisamente, bueno, recordemos que los motores ahora se llaman Red Bull Power Chains pero los motores todavía siguen siendo, todavía siguen siendo fabricados por la automotriz multinacional japonesa y bueno, bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho también y bueno, podemos verlo aquí con pirotecnia a fondo durante el evento de presentación de este nuevo monoplaza y bueno, y acá, bueno, y acá podemos verlo, bueno, también con pirotecnia a fondo sobre un escenario y bueno, y acá podemos ver precisamente el logo oficial del equipo Oracle Red Bull Racing porque como hacemos, se llama así por razones de patrocinio y bueno, bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver precisamente a Verstappen y acá, si no me equivoco, este que creo que es Christian Horner haciendo mover al monoplaza bueno, y acá, bueno, acá podemos ver precisamente a los miembros oficiales bueno, entre ellos están los dos pilotos, o sea, el holandés Max Verstappen el actual campeón mundial y a su compañero de filas, el mexicano Sergio Checo Pérez y bueno, bueno, y acá podemos ver precisamente a Max Verstappen bueno, con su nuevo traje para esta temporada 2023 Fórmula 1 y por supuesto su nuevo casco, como ustedes pueden apreciar y bueno, y podemos ver que Electronic Arts es el nuevo patrocinador también de Red Bull Racing como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, y acá podemos ver precisamente a Max Verstappen acá posando con su nuevo traje antiflamas y con su nuevo casco bueno, y acá podemos ver precisamente a Checo Pérez posando tanto con su nuevo traje antiflamas como con su nuevo casco como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, y acá podemos ver a Checo Pérez pero sin su traje, sino con su vestimenta corporativa de Red Bull Racing precisamente haciendo unas declaraciones bueno, y acá podemos ver a Daniel Ricciardo el piloto reserva del equipo Red Bull Racing que como sabemos vuelve a Red Bull Racing este año también haciendo unas declaraciones como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos ver precisamente a Christian Horner también haciendo unas declaraciones en la presentación del nuevo coche y bueno, finalmente esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y yo anhelo que Red Bull Racing le dé su tercer título al neenlandés Max Verstappen para esta temporada 2023 de Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao